¿Por qué nada imposible para Dios? La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la Palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oremos con el Salmo 46 y a cada una de ellos. Y en cada momento nos unimos diciendo, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocal para Dios, tocal para nuestro Rey, tocal. Dios asciende entre aclamaciones. Porque el Señor es el Rey del mundo, tocal con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Les comparto el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículos 20 al 21. En aquel tiempo volvió Jesús con sus discípulos a casa, y se juntó tanta gente que no les dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hay tanta hambre de Dios en el mundo, que si supiéramos esto, tú y yo haríamos mucho más por la evangelización. Donaríamos nuestra vida para evangelizar. Enviaríamos este Evangelio a más personas. Sacaríamos tiempo para ir a visitar a alguien que está alejado de Dios, y le leeríamos el texto bíblico. Si supiéramos el hambre que tiene el mundo de Jesucristo, trabajaríamos más para que muchos se confiesen, comulguen, para que Jesús sea conocido. Pero hay un adormecimiento que sólo el Espíritu Santo nos puede despertar de este letargo, y hacernos dar cuenta de que la evangelización es urgente. Veamos cómo la gente llegaba, tanta gente que no les dejaban tiempo ni para comer. Es que si uno se dedica en serio a lo que significa ser cristiano, bautizado, confirmado en la iglesia católica, no nos quedaría tiempo para decir, tengo tiempo libre, no sé qué hacer. No, esa frase no cabería en nuestro vocabulario, porque siempre hay algo que hacer por las almas. Quiero que reflexionemos en esto. ¿Qué estoy haciendo yo para saciar el hambre del mundo? Una pareja que se pelea, lo que tiene es hambre de Dios. Un joven que se está tirando la vida, que está dañando su vida con un vicio, con cualquier cosa. Lo que tiene es hambre de Dios. Puede ser tu hijo o tu hija la que tiene mucha hambre de Dios, no de dinero, no de esas cosas materiales que de pronto tú le puedes brindar. No, lo que tiene es hambre de Dios. Aprendamos a leer quién tiene hambre de Dios y sintámonos responsables, corresponsables con Jesús y con la iglesia de saciar a esa persona. Recuerdo el evangelio cuando Jesús le dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Y dijeron, ¿y cómo? ¿Cómo aquí hay mucha gente ni con doscientos denarios de pan alcanzaría? Pero la orden es clara, denles ustedes de comer. Hoy Jesús vuelve y nos da esa orden. Dice, hace dos mil años había mucha hambre, mucha hambre de Dios. Y la gente venía y no nos dejaba ni comer. Hoy, mucho más. Hoy en día la población mundial es más grande, más alejada de Dios, más hambrienta. ¿Qué estoy haciendo yo para la evangelización? Y puede ser que esto te suene pesado y difícil. Y digan, no, pero yo es suficiente con que escucho el evangelio diario. Yo es suficiente con que voy a misa. El padre que más quiere, a él es el que le toca evangelizar. Cuidado con pensar como la familia de Jesús. Al enterarse de su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Cuidado con pensar que es fanatismo hacer parte de un grupo en la iglesia. Cuidado con pensar que es fanatismo estar hablando de Dios todos los días y a quien nos dé oportunidad. Conozco muchos casos donde un miembro de la familia empieza a hablar de Dios, empieza a bendecir los alimentos, si veo oportunidad de invitar a alguien al grupo, lo invita a la iglesia. Empieza a hablar de Dios, que tiene que ser lo normal, lo natural de un cristiano. Y los miembros de casa empiezan a decir, se volvió monja. El cura, empiezan a llamarlo. El loco, el fanático. No es fanatismo hablar de Dios. Nunca va a ser fanatismo llevar un alma a los pies del Señor. Cuidado, cuidado con pensar que es exagerado esto que te estoy proponiendo. Cuidado con criticar a alguien porque está evangelizando, porque se puso la camiseta de ser católico, confirmado, bautizado. Más bien, lánzate y ayuda a quien ya entendió el mensaje. Si entendieras este mensaje, seríamos hoy 30.000 personas evangelizando, por lo menos a una persona. Si logras captarme esto, piensa eso. Seríamos hoy 30.000 personas más evangelizando un alma. Puede ser tu esposo, puede ser el vecino, personas que están hambrientas. Pero tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea que el enemigo ha sembrado. No, es que esto es estar fuera de cabales. Estar intentando hablarle de Dios todos los días al que me voy encontrando, esto es fuera de cabales. No es fuera de cabales, es lo que hacía Jesús, es lo que nos mandó a todos los discípulos a hacer. Vayan por el mundo entero y anuncien la buena noticia. Y ya lo dice el apóstol Pablo, hay que evangelizar a tiempo y a distiempo. Y no necesitas saber mucho, no necesitas ser el gran predicador. Porque es que las almas se ganan una a una. Piensa qué alma puede rescatar hoy para Dios. Ponte en oración antes de hablarle a esa alma. Y ve con la disposición. De pronto no lo tienes planeado, pero en el camino se presenta alguien, háblale de Dios. Alguien te llamó, háblale de Dios. Que esa persona, por encima de lo que aparentemente esté necesitando, lo que tiene es hambre de Dios. Hay gente que aparentemente necesita un medicamento porque le duele aquí. Hay gente que aparentemente lo que necesita es un divorcio. Aparentemente lo que necesita es dinero. Pero aparentemente. ¿Sabes qué necesita esa persona? Saciar un hambre de Dios que hay en su corazón, en su alma. Convirtámonos en ese que es hacia otro. Enviémosle este evangelio. Hace el ejercicio. Si aún no lo estás haciendo, porque ya sé que muchos de ustedes se comprometieron y lo están haciendo. Pero si aún no lo estás haciendo, es el momento. Es el mejor momento para empezar a evangelizar. A tiempo y a tiempo y a distiempo. Al profesor, al amigo, al tío, al papá, a la mamá. Al que el Señor te ponga en el camino, hay que anunciarle la buena noticia. Y pidámosle al Señor que yo no sea piedra de tropiezo, como quería hacerlo la familia de Jesús. Vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Yo creo que no pudieron llevárselo. Porque una persona convencida de la tarea que tiene de evangelizar, no se va a dejar mover del llamado que Dios le ha hecho. No te desanimes si te critican, si dicen que estás loco, si aquello lo otro. Yo digo que para seguir a Jesús, en serio, hay que estar un poco loco. Hay que estar un poco loco de amor por Dios. Para creer en las cosas de Dios, hay que estar un poco loco. Yo le creo a Dios y aquí estoy. Siendo sacerdote, llevando la buena noticia. Alentando vidas, viviendo a plenitud la vocación a la cual Dios me ha llamado. Qué bueno que tú también escuches ese llamado y sepas que siendo papá puedes evangelizar. Siendo mamá puedes evangelizar. Siendo estudiante, hermano, tío, desde la condición que sea, puedes evangelizar. Pues todos somos bautizados, todos fuimos llamados por el mismo Señor. La gracia del Señor con todos ustedes y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Un santo día en el Señor.